Y ahora estamos en el celular de Anthony Quinn con el Cherry Scum. ¿Qué es lo que es Cherry? Me copian el disco, dame por mi huevo. O sea que yo salí con el Cherry de una vez y decimos, dame huevo. Ese disco fue mío desde el principio, que te muestra claro eso. Y ahora venimos con la huevada, que pegamos el huevado durísimo, me pegué de nuevo durísimo, lo que están hablando mierda, lo que se pueden ir de ahí durísimo, que roguen de ahí. Eso es lo que tienen que hacer ellos para que la verdad no se diga más. Para que la verdad no se diga más durísimo. La verdad no se diga más durísimo de una vez. Ahí vengo yo en cambio del sistema de una vez. Porque nosotros andamos ruling. Tu hermano Crazy, Jason Wax. Que hagan su diligencia, porque esa gente no están sonando más que yo, que yo sí que estoy en la vena prendida ahora mi mito. Que se cuide, que el tema en verdad se le va a su respeto, porque el chico es mío, durísimo, ese es mi hermano de sangre, y se va durísimo al disco ese, de que, deje su loquera, por el huevo, deje su loquera. Oye, que ese huevo es mío. ¿Qué tú le dices Crazy? Mi hermanito y yo todos los quiero pilas, pero ese disco es mío, el del huevo. Ese disco es mío, ese es el que está pegado, el mío que salió hoy mismo, durísimo. Y me pegué de nuevo, que eso es lo que le quise a ellos. Y yo soy el guasón que me están invitando y de todo. El guasón soy yo de RD. Claro, yo vivo en Puerto Rico y yo controlo aquí en RD. Yo soy la vaina. El tinte verde es el cherry con. Todo el mundo lo sabe. Tu hermano mayor clásico. El mayor clásico, lo que un copiólogo que está vuelto loco, que no hay ya ni qué hacer con él. Y ahora está poniendo a otra gente a hacer con él, lo que quieran hacer con él. Ya. ¿Y la cadena de mayor clásico? ¿Y la cadena de real? Cadena que él tiene. Él es la vaina, busca cadena. Que son esos mediantes, que son esos tigres. Que me den una cadena a mí. Dile que te ponga una cadena a ti. Que tú siempre lo traes para acá, para darle para Yoli y de todo. Que es esa mierda que él tiene en su mente. Es una mierda que él tiene en su mente. Mierda en su mente, dile. El mayor, mierda en su mente. ¿Por qué tú lo respetas al mayor? Porque no tiene más talento que yo. Y se maduró que él en Tarima, durísimo. Y tengo dos parios, yo no sé cuánto él tiene. Tú no estás faltando respeto, mi hermano. Tiene su cuarto. El mayor está todo en su tiempo. Para el tiempo de nosotros. Esto es sangre nueva, indestructible. Eso es lo que pasa. ¿No es más duro que el alfa, mayor? Nunca en la vida. Todavía le falta. Cuando el alfa quiera que él sea maduro, ahí él va a ser, se va a pudrir. Cherry, vámonos. Gracias. Del celular del dono y tu hijo. ¡Hey! Va a traer problemas, eso. Rapa a su madre, a los que me tiran. Rapa a su madre, a los que copian. Rapa a su madre a todo el mundo. Que salgan al diablo, son Rapa a su madre.